Bueno, Juan Pablo, todo porque hoy es lunes, vamos a hacer este ejercicio. A ver. R con R, cigarro. R con R, cigarro. Escúchame bien. R con R, cigarro. R con R, roagarro. No, Juan Pablo, creo que estás teniendo problemas en el desarrollo de tu lenguaje. No, deme otra oportunidad. La última. Hágale. R con R, cigarro. R con R, roagarro. No, 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 Juan Pablo, usted no sabe lo importante que es el desarrollo del lenguaje para el aprendizaje de los niños. Es muy importante. Si esto está pasando en su casa, estás... En apuros. Juan Pablo, en apuros. Ah. Bueno, y qué rico comenzar esta semana llevándoles un contenido muy valioso para ustedes. Hoy vamos a hablar de esa importancia que es el desarrollo del lenguaje en nuestros niños, qué pasa, esos procesos que se deben de tener, las edades, las etapas, qué es normal, qué no es normal. Pero además, como siempre, tenemos lunes, lunes de lactancia. También vamos a tener una experta que siempre nos trae esos consejos en ese proceso tan bonito como es la lactancia. Juan Pablo. Paola, pues qué bueno que entonces hoy vamos a aprender sobre esto porque es muy necesario y entre los padres siempre surgen muchas incógnitas al respecto, porque nuestros hijos puede que se demoren un poco más para desarrollar el habla que otros y entran siempre las comparaciones, entran siempre entonces las preocupaciones, pero qué rico que hoy vamos a aprender de la mano de zurdos algunos ejercicios y muchos conceptos sobre la importancia del lenguaje, del desarrollo del mismo para que ellos puedan aprender. Porque es que tiene que ver con todo el proceso de aprendizaje, no solo del lenguaje, sino de todo en general. El proceso de aprendizaje, pero también el manejo de las emociones. Entonces uno pensaría que no, pero también influye muchísimo y yo creo que también en el desarrollo de la personalidad, en la seguridad, en la autoestima, porque es muy importante aprender a pronunciar muy bien. Así es. Y eso va enlazadito como si usted, como habla, también escribe. Entonces ahí es donde empieza como ese tema. Y les cuento que preparamos un video con el hijo de Juan Pablo, que le enseña a jugar con las palabras. Pero antes, Pau, ya que tú me pusiste la R con R, cigarro, yo quiero que... ¿Cigarro qué? Cigarro. Ah, bueno. Ahí se me va. Ahí sí me equivoqué. Dime esta palabra. Parangatikurtirimícuaro. Parangatikurimícuaro. Ay, María. Y Samuel, que está más chiquitico. Vea cómo nos descresta este pequeñín. Vean, vean a Samuel. Parangatikurimícuaro. ¿Cómo se dice más? Más. Dice mariachi. Hachi. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el ratón? ¿Cómo hace el mico? ¿Cómo hace el mico? ¿Y cómo hace el gorila? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo se dice zapatos? Papato. ¿Cómo? Papato. ¿Sí? Sí. No. No. Papaya. 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 Papato. Papay. 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 Papaya. Papay. Papaya. 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 años, se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Continuamos en nuestro programa En Apuros y les cuento que ya está nuestra invitada, se trata de Natali Gallego, ella es médica pediatra y es especialista en neurodesarrollo infantil y recuerden que hoy vamos a tratar ese tema en estos minuticos que nos quedan y es la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Natali, bienvenida, qué rico que estés con nosotros acá en Apuros. Muchas gracias por la invitación, gracias. Bueno, Natali, hablemos entonces por qué es tan importante el desarrollo del lenguaje en los niños y en qué los afecta. El lenguaje es como el niño se expresa, como el niño se comunica tanto con su interior como su exterior. Fíjate que cuando vos estás pensando para vos misma, vos decís ¿Será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Hay lenguaje inclusive inmerso dentro de nuestras propias conversaciones. Así sucede con los niños. La base del aprendizaje de unos procesos básicos como es el de lectura y el de escritura dependen de los procesos del lenguaje de los niños. Muchas familias nos dicen, no, en cualquier momento hablará, el papá se demoró mucho para hablar. Para hablar toda la vida. Para hablar toda la vida, claro. Indefectiblemente van a hablar toda la vida. Sin embargo, en ese lapso de tiempo se están perdiendo procesos de socialización con el padre, es decir, con otro niño. Y procesos de aprendizaje como la lectura. La lectura es la base de cualquier otro tipo de conocimiento. Yo por medio de la lectura aprendo matemáticas, sociales, otras lenguas inclusive, necesito una buena lectura. Y un prerequisito para la lectura es un buen desarrollo del lenguaje. O sea, no tener un buen lenguaje, no tener un desarrollo adecuado, afecta directamente todas las otras áreas de aprendizaje. Sí, inclusive puede afectar tu propio, tu propia valía, es decir, tu propia autoestima, porque los demás niños, si tú les hablas y no te entienden, hay varias opciones. Uno, el otro niño se va. Dos, el otro niño se ríe. Entonces, entre todas esas adversidades que puede tener un mal desarrollo del lenguaje, termina impactando tu motivación, tu autoestima y por último, tu aprendizaje. No todos los niños que tienen dificultades en el aprendizaje hacen trastornos de lenguajes en trastornos en el aprendizaje, pero se ha estimado que hasta un 40% y hasta un 80% hacen dificultades en procesos de ortografía. Hablar es muy importante. La gramática, parte inclusive del vocabulario, se crean los cinco primeros años de vida. Por eso los niños hay que hablarles bien, hay que hablarles bonito, con un lenguaje bonito. A veces lo que hacemos, él no entiende. Entonces, les hablamos un lenguaje súper básico, súper básico y no, los niños tienen que explorar ese lenguaje tan lindo que les podemos enseñar, hablarles mucho y no permitir que sean las pantallas las que les enseñen el lenguaje a los niños. Nathalie, yo aprovecho y ya que hablas de la forma de hablarles a los niños, algo que puede ser mito o realidad y tú, pues, eres nuestra invitada que nos va a orientar en el tema y es con respecto a esa forma de hablarles que a veces de pronto uno por la emoción del momento y uno dice Entonces, que no les hablemos así porque de pronto ellos van a crecer también hablando así. Entonces, eso puede ser muy lindo. Y sobre todo cuando hablan así como unas cositas o cuando tienes ese feceo que es un tema, eso se ve muy lindo. Sin embargo, la idea no es perpetuar estos malos o estos erróneos procesos de aprendizaje del lenguaje. A los niños hay que hablarles claro, con la boca grande y gestualizar. ¿Por qué? Porque una pantalla te puede enseñar a hablar, pero no te está dando la emoción. Entonces, cuando tú le metes la emoción al lenguaje, es algo brillante, es algo oscuro. Todas estas emociones hacen que el niño aprenda muchísimo mejor y haya conexión, haya conexión entre el lenguaje, entre las emociones y, por tanto, en el aprendizaje. A los niños hay que enseñarle el sonido de los animales que son las onomatopeyas, pero también explicarle que los animales tienen un nombre. Ahí viene el perro que hace guau, guau. Entonces, mira que todo es una comunicación en el aprendizaje. O sea, si estamos conectando todas estas funciones, el niño aprende muchísimo mejor. Entonces, tratar de siempre realizar esas conexiones con los niños, hablarles claro, hablarles cerquita, mirándole a los ojos. Yo les doy algunas estrategias a las familias cuando tienen niños muy pequeños. Las mujeres nos podemos pintar los labios de rojo porque el rojo es un color muy atractivo para los niños. Yo me acuerdo cuando yo pasaba la ronda en el Hospital General, a auscultar a un niño es muy difícil, un niño enfermo, porque va a llorar, porque se siente intimidado. Yo me pintaba mi boca de rojo, les empezaba a hacer soniditos, entonces paraban de llorar y se quedaban mirándome y yo aprovechaba para auscultarlos. Entonces, lo mismo cuando, por ejemplo, los hombres se pueden colocar una esquela o una pegatina en la nariz o en la frente y eso les centra inmediatamente la atención en la cara para mirar toda esta gestualidad de la familia. Entonces, pequeñas estrategias que también nos pueden ayudar dentro del proceso del desarrollo del lenguaje. ¿Cuáles son esos errores que habitualmente cometemos como padres de familia, como cuidadores y muchas veces también como docentes al momento de apoyar a ese niño? De pronto creemos que ya tiene como una dificultad en su aprendizaje, en su desarrollo y que usted dice, no, no debemos cometer esto, debemos hacer esto. Perfecto. Uno, no ponerlos a repetir. Si yo digo mal la R y mi profe me dice, repite detrás de mí, perro, repite, repite, el niño se va a cansar. Lo que el que tiene que repetir es el adulto. Ah, me estás hablando de un perro. Ya sé que es lo que necesitas, pero no ponerlos a repetir. Otro, no burlarnos. Ay, no, vos sos muy charro. Decimos amorra, decimos amorra para que todos escuchen. ¿Cómo decís de charro? Nunca burlarnos. Y tercero, encontrar esos momentos para acompañar al niño, evitar hacerlo en público. Tratar de aislar al niño un momento para acompañarlo en ese proceso del lenguaje. Y algo muy importante, no esperar. Esperar aquí no es una opción. Es que el papá habla a los seis años. No queda afán con el muchacho. No. El proceso del lenguaje es fundamental dentro del aprendizaje. Por lo tanto, no debemos esperar. Hay también momentos, no todos los niños son iguales. Es que desde los dos años tiene que empezar a hablar. No. Ahorita hablábamos cómo los niños en casa, la pandemia ha hecho que al no tener un par, es decir, otro niño para hablar, sus procesos de lenguaje se han atrasado un poco. Es esperable en este momento. Pero entre los dos, a los doce años y medio, esperamos un lenguaje de los niños. A los tres años es un vocabulario que ya debe tener entre mil a mil quinientas palabras. A los cinco años ya debemos manejar todos los fonemas. Yo no tengo afán en que un niño a los tres años me diga la R. La R es un fonema que yo puedo lograr entre los cinco a los seis años de edad. Entonces, cada edad también tiene sus metas dentro del desarrollo del lenguaje. Sin querer adelantarlos, no hay necesidad. Hablo a los 18 meses, fantástico, está muy bien, pero no hay necesidad de que lo hagan. Son metas propias del desarrollo de cada niño. Natalia, hay un ejercicio que nos puedas poner aquí a Paula y a mí para ejemplificar una correcta forma de poder hacer que nuestros hijos aprendan a pronunciar ciertas palabras, estimular ese lenguaje. Hay cosas que me encantan y la relación entre el lenguaje y el proceso de lectura. Y es una cosa que se llama la conciencia fonológica y la conciencia fonética. Es decir, el cerebro de un niño cambia cuando empieza a leer y cuando esos mamarrachos de letras empiezan a tener una forma. Entonces, mesa no es mesa. La conciencia fonológica de mesa es mesa y la conciencia fonética es un, e, s, a. Entonces, hay que enseñar a los niños esa cadencia, ese ritmo que tienen cada una de las palabras. Y si esto lo acompañamos con movimiento, el aprendizaje inmediatamente se dispara porque los niños son muy kinestésicos, los niños aprenden a través del movimiento. Entonces, hay varios ejercicios que podemos realizar con ellos. Si es, por ejemplo, golosa. Todos hemos jugado golosa. Total. Listo, la golosa, pero con palabras. Una palabra que empiece por A, por A, araña. Y tienes que ir saltando, pero cantando la palabra. Araña. Muy bien. Vamos, a ver, arranquemos. Por volver a cantar acá. Con la E. ¿Qué? Una palabra. La golosa imaginaria. Con la golosa imaginaria. Conciencia fonológica. Elefante. Excelente. Muy bien, muy bien. A ver, otra yo. Pablo, Pablo. No me pongas que con la X. Con la Y. Con la Y. Vamos a ver. Ito. De papito. ¿No? Mentira, no, no. Vamos a hacerlo ahora sí. Iglesia. Excelente. Piso la raya. Piso la raya. Pero la raya imaginaria, no se vale. Ella se corrió un poquito. Mira qué ejercicio tan sencillo. Es divertido. Hay movimiento y hay aprendizaje. Mi hijo cuando se bajaba de la buseta al colegio, yo le decía, hijo, solamente puedes entrar si entras con la C. Y él ya sabía. Empezaba. Ay, qué pesardería de mi mamá, así de esa empalagosa. Camión, carro. Y así, pura conciencia fonológica para lograr que esas palabras tengan una cadencia, tengan un ritmo. Aquí yo les hago una ñapa en zurdos, en el Instagram, que es estimulación zurdos. Tenemos muchos ejercicios lúdicos, porque a partir del juego y de la lúdica es que el niño aprende. No lo sienten ahí como una momia, repita detrás de mí. No. Le tienen que meter movimiento, le tienen que meter juego. Porque con el juego hay motivación y la motivación genera aprendizaje. Y hay muchas actividades lúdicas que podemos realizar para esto. Natali, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, porque pues hoy, por motivos de la locución presidencial, pues nos tocó comprimir un poquito el programa, pero esto está muy interesante. Entonces, ¿qué tal si repetimos este programa nuevamente? Claro que sí, claro que sí, excelente. Muy bien. Entonces, un mensaje que le podamos dejar, al menos por hoy, a los padres frente a este tema. Un consejo que tú les puedas decir. Esperar no es una opción. El papá se demoró mucho para hablar, es que la mamá también habla así, es que el niño habla muy lindo. El lenguaje repercute en todos los procesos de aprendizaje de los niños, principalmente en el proceso de lectoescritura. Un buen lenguaje le da al niño confianza, le da motivación y ganas de seguir aprendiendo. Aquí esperar no es una opción, así que si tienen dudas en el proceso del lenguaje, del desarrollo integral de los niños, es importante buscar ayuda. Bueno, Natali, muchas gracias y la esperamos próximamente en nuestro programa. Los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en apuros y luego de hablar sobre el desarrollo del lenguaje en los niños, pues hoy es lunes de lactancia y no nos podíamos quedar sin los consejos de nuestra súper invitada, Andrea Jiménez, de Lactancia Materna Exclusiva. Para que nos enseñe sobre lactancia, Andrea, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, feliz de poder dejarles un mensaje a las madres y ese mensaje es que la lactancia materna es una magia, es una magia maravillosa, pero como toda magia tiene su truco y esos trucos hay que descubrirlos, ir a fondo y cuando descubro cada uno de esos trucos me enamoro de ella. Me enamoro de ella y para que nos enamoremos de la lactancia, inmediatamente vamos a tener una lactancia materna exitosa, una lactancia materna sin culpas, porque la lactancia materna hay que vivirla sin culpas, sin prejuicios, sin que nadie nos juzgue y que cada mamá la vive a su manera, porque todas independientemente como vivamos la lactancia, somos las mejores madres del mundo. Y qué bonito eso que mencionas, porque es la magia de la lactancia donde muchos, ahí también incluimos a los hombres, entramos a esa etapa con miedos, con muchos temores al respecto y muchos prejuicios. Así es, entonces para que se acaben esos mitos, esos prejuicios, esos miedos que tenemos como familias, aquí la única invitación es a que nos informemos, a que nos informemos sobre qué hay detrás de cada una de estas tetas, porque realmente son tetas, que hay mucho más allá, porque como mujeres no nos conocemos y como no nos conocemos nos llenamos de miedos y no sabemos realmente esa magia tan maravillosa, así que hay que enamorarnos de la lactancia materna. Así es, ahí nos queda el mensaje de hoy, lunes, lunes de lactancia que nos trae Andrea, y a nuestros alivientes le quedamos bebiendo como esa sección que teníamos con ella, de la muñeca, de enseñarnos diferentes cosas, posiciones y demás, y la práctica que siempre me pone a mi Juan Pablo, va a salir experta en lactancia. Es que para que Paula se vaya preparando, porque es que Paula, ¿usted cuándo va a tener sus hijos? Ay, Juan Pablo, en estos días ya lo estoy pensando seriamente. Muy bien, Andrea, y un consejo, es que estos son un poquito de un consejo o tip, para que también aprovechemos lo poco que nos quede tiempo. Listo, el tip más importante es la información, pero que sea información real basada en evidencia científica, eso es lo más importante, no buscar por ahí donde no tenemos que buscar, información basada en evidencia científica. Y si van a buscar entonces a Andrea en sus redes, ¿dónde la encuentran? Bueno, a mí me encuentran en arroba lactancia materna exclusiva, soy una empoderada de teta, una mujer apasionada. ¿Y si es mamá? Sí, por supuesto, mi hijo se llama Santiago, es el mejor dicho el autor de todo esto, este proyecto tan maravilloso, una mujer apasionada por la gestación, el parto, el posparto, la lactancia materna, si quieren aprender lactancia materna exclusiva, ahí encuentran absolutamente todo. Nos volvemos entonces a ver. Así es, muchas gracias. A ustedes gracias por la paciencia y por estar aquí conectados de En Apuros, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!